Tupe, tupeble aroma. Tupe, 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 tupe. Tupe, tupe, tupe. Tupe, tupe, tupe. Es que no se cuido nunca. ¿Eeshu? ¿Por qué te cuida? ¿Eas ruido? Se te cuida. No. No, no, nada. Después, me voy a mostrar una postura. En un video. ¿De acuerdo? Me traigo el peor. Veredya. Vereda, Vereda. No, 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 no. Veredy, ahí. Veredy, ahí. Veredy. ¡Adiós! 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 ¡Eso, no me sabe nada! ¿No me sabe nada? ¡No me sabe nada! ¡No me hagas! ¡No! ¡No me hagas! ¡No! ¡Adiós! Rey, Rey, Rey. You haven´t dejado ninguna de las botas. ¡Vere, vándole! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal!